hola muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis soy mslim y hoy estoy de vuelta en minecraft estoy en una nueva serie de mods estoy en la temporada 2 de mods ya sabéis hicimos una temporada la cual bueno acabó estrepitosamente rara esto está muy fuerte opciones ajustes de vídeo acá un poco un poco rara por por temas de que el pc no iba bien ahora el pc parece que va bastante mejor 40 y pico fps es con este paquete de mods bastante bien y bueno en qué consiste este paquete de mods pensaréis bueno es un poco más aventurero la otra vez también hicimos más aventurero pero esta vez es bastante más hay más clases de cosas tengo ahora lo enseño tengo bueno podemos hacer el castillo que no vamos a hacer porque no no lo quiero la verdad tenemos bastantes cosas interesantes como vamos a ver por aquí hayan muchísimas espadas muchísimos tipos lo veis aquí de totems que puedes encontrar la mesa de encantamiento está especial muchas flechas hay bosses creo por ahí también eso está bien lo veis aquí espadas nuevas los teletransportadores míticos esto que no sé qué es para hacer cosas para la casa y bueno aquí veis armaduras armas y todo para ponernos aquí lo veis a los lados que tenemos dos cositas pues para ponerlos ahí y bueno será una serie bastante interesante creo yo y que puede salir bastante bien yo creo que saldrá bastante bien oye por cierto creo que tenía el tricapitator pronto me voy a hacer esto ya de maderita aquí vamos a ver vamos a colocar esto aquí y bueno lo iré turnando con la otra serie que tenemos la serie de hardcore vale que también está muy bien esa serie que también está muy bien esa serie creo que os está molando y bueno nada ir turnando ante estas dos series y poco más subir algún subir algún que otro juegos del hambre o skywax que veo también que os moló y no sé qué más os podré traer chicos porque yo creo que eso está súper súper bien más allá yo tengo más tiempo porque bueno ya sabéis que no tenía casi tiempo porque me estaba sacando el carnet de conducir que ya sabéis que pues te lleva tiempo y tal y bueno ya me lo he sacado por lo tanto ya tengo algo más de tiempo de tiempo libre ya como es verano vamos a disfrutar del veranito vale yo creo que con esta madera que hemos pillado tengo más que suficiente lo que voy a hacer es hacerme un pico y voy a pillarme algo de piedra por aquí me tendría que haber hecho una espada un castillo un templo creo que los elefantes no me pegan el pinche elefante me pega me pega no mames wey vale vamos a romper esto me voy a llevar esta lana la verdad porque va a ser mi cama voy a bajar por aquí oh oh los huesos me los llevo también oh unas manudas de diamante perfecto la dinamita no me la llevo porque verdaderamente no la quiero para nada y ya se ocupar espacios innecesarios innecesarios vale vamos a salir de aquí necesito comida creo que las serpientes te dan comida exacto pero me han venenado vale lo que tengo que hacer es ir a pillar piedra pero ya bueno aquí hay vaquitas vamos a picar aquí un poquito pidamos aquí un poco de piedra que nos va a ir estupendamente la piedra pica la piedra pica la piedra pica la piedra pero también os iba a decir chicos que me dijeseis en la descripción algunos de estos que subís minecraft y tal que con que programas grabáis y con que programas renderizáis vale yo grabo con mi release action y renderizo con camtasia studio pero yo creo que hay programas que te dan mejor rendimiento mejor el vídeo más HD que se vea más guay me gustaría que me lo dijeseis sé que está el sony vegas pero verdaderamente los dejan tamaño muy 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 pesado y no me gusta eso sony lo siento serpiente venga por aquí otra vez vale esto no me ha saltado huevo la verdad no sé con que programa podría grabar que se viera mejor y luego renderizar con camtasia o con otro que tampoco tuviese un tamaño gigante no lo sé no lo sé me gustaría que me dejarais algo en la descripción diciéndome mira slim con este programa va super bien con el que yo grabo mira mis vídeos o o simplemente haría prueba yo o sea está claro pero me gustaría saber algo porque uff es que con miri desaction se ve super bien pero luego cuando renderizas se pierde muchísimo la calidad pero muchísimo exagerado y no quiero grabar con fraps porque ya sabéis que fraps hace vídeos de casi 15 gigas y la verdad es que comparado con los de action que son con máximo de 3 gigas pues pues bueno hay diferencia ¿no? voy a quemar estas 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 carnes estas carnes voy a quemar voy a abrir el mapa ¿cómo se abre el mapa? vale aquí no aquí vale vamos a ampliarlo más me voy a meter en la para allí hacia allí porque hacia allí veo que hay un bosquecito y me interesa vale está la dejo sin hacer porque me voy a gastar nada para eso vale vamos a ir hacia allí no sé si los cuervos atacaban estos los 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 bichos estos aquí aquí podía mirar con que se hacía ¿no? esto m m r p o o ahí mira a la a que le he dado a la u a la u puedo hacer armaduras con esta guay guay me gusta me gusta vale vamos a irnos mira ahí hay otro voy a matarlo porque me va a ir bien si consigo armaduras con eso dios pobrecillo tío menudo esto se ha metido mira aquí hay otro yo los voy matando o sea mira aquí hay un montón no sé si me atacarán como los perros no uno mira mientras que yo mato a su amigo y tú que me sueltas carne o me gusta vale perfecto ya tengo como para hacerme algo se me está haciendo de noche mira tengo un cerdo ¿y esto? oh que vaya hostia me ha pegado oh ¿y eso? ¿y estos chicos? oh lol ¿y esto tío? tío vale 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 creo que va a hacer aquí así vale y creo que va a pasar la primera noche aquí esto es algo increíble o sea tío lo que me acabo de encontrar aquí super épico tío protección contra tienes rompibilidad protección dos voy a poner este que este es el mejor vale voy a dejar eso ahí esto aquí vale esto me va a hacer la cama ese de lana que tengo ahí la verdad no lo quiero para nada me ha sido insignificante por lo tanto lo voy a tirar ahora lo voy a tirar veo que hay un poblado aquí al lado si hay un poblado ahí al lado voy a tirar este este de lana por ahí fumba vale y ahora voy a bajar un segundito aquí vale aquí hay nada vale esto parece una especie de cueva que veo que hay un montón de respawns loco voy a abrir uno de ellos es vale es vale es vale cuidado 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 creo que tenía la mochilita no sé cómo se llamaba la mochil la tenía que buscar yo así no pues parece que no está vale pues nada lo que voy a hacer es voy a pillar voy a tirar esta ahí voy a tirar este chest y este vale y voy a venir aquí voy a poner aquí voy a dejar muchísimas cosas aquí todo lo que no crea que sea necesario llevarme vale dejamos esa ahí esa ahí vale me voy a llevar un par de espaditas vale me voy a llevar más pan tengo antorchas aquí pues llevo bien vale me voy a me voy a tirar esto voy a hacer aquí rápidamente esto y con esto me podría hacer un casco es lo único que me puedo hacer ole ahí esto creo que no me da protección ¿no? ah sí un poquito vale voy a venir aquí que aquí se han caído un par de cositas quiero romperibilidad y salir instantánea vale 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 ni nada vale aquí tampoco vale pues nada me voy de aquí voy a meterme en otro lado la verdad es que esta esta estos spawns me encantan porque sueles encontrar una cantidad de cosas increíbles esto me voy a poner por aquí vale no voy a entrar primero a este que este también tiene la response no 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 vale vale perfecto 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 vale mira aquí está el cofre esto esto y esto me voy a llevar es que lo demás verdaderamente todo lo demás no lo quiero para nada eso es que aquí tiene que haber de eso pero bueno no la necesito tampoco vale esto es como para bajar que hay más plantas vale vale pero primero vamos a arrasar con esta ay me slimero guerrero a ver eso me huele a que a que es una trampa vale aquí hay bastante comida vale aquí hay nada más no pasa nada no pasa nada eh que pasa primo que pasa que pasa stop it que pasa me stop it ¿Por qué tengo que parar? Vale, no, manera de subir Como sabéis quedó Vale, por allí no había, ¿no? Vale Vale, pues vamos a bajar Ay, no era por aquí, por eso Bajamos por aquí Vale Dios, 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 Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vale, 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 buena, buena, buena A ver todo el oro este que había llevado aquí Hierro No quiero nada aquí Ay, Dios, qué mal rollo Me equivoco de espada en realidad Fuera Vale, lo que voy a hacer un segundito Es matar a este Sí, a este Porque como se me haga de noche aquí Se me va a convertir en un En un hombre lobo y Ya tengo muchas ganas De pelear contra el hombre lobo Hijo de perra Vale Eh, lo que voy a hacer es irme para arriba, chicos Porque esto lo veo un poquito Un poquito, un poquito salvaje, ¿no? O sea, esto es un poquito complicado Y me están amasagrando Y creo que voy a ir dejando el primer episodio por aquí Eh, creo que me tendría que equipar algo más Eh, porque Porque me cago en la puta Dios mío de vida Dios Vale Vale, me voy a quedar aquí O sea, no No me pienso ni mover Por lo tanto Nada, me voy a ir para arriba Eh, como pueda Eh Y nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Que dejéis un like Y un favorito Es que ayuden un montón Ya lo sabéis Y nada, chicos Eh, un saludo Y hasta la próxima Chau, 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 chavales